Hijo de... Si te falta aprender Pobre Suárez Pobre Suárez Si te hace falta Y se te ve todo La que a te Mi combo te ligo Mi combo te ligo Every time of my life And I've never played this way before And I swear, this is true And I owe it all to you uwuu aah digo the yup si te falta aprender Oh, oh, oh Pobre suave, trimo guarachoner skeleton Dejala caer solito la caer Cuando siente el boom de perreo intenso Pumba, preguía y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Cuando siente el boom de pepe, rebuy intenso Pumba, preguía y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Hey, te echaron mal a la And I never felt this way before And I swear, this is true And I owe it all to you Oh, I Vídeos, 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 vídeos You saben The bigger song